Ha sido una experiencia bastante agradable, me ha ayudado a mí a fortalecer mis conocimientos que anteriormente no tenía, porque nos proveen de varios servicios, nos proveen agua, nos proveen oxígeno, también sirve para hábitat de la vida silvestre y también porque la finca nacional está catalogada como un área de alta recarga hídrica, en la cual cuenta con 35 nacimientos de agua que abastecen a 13 comunidades de San Jerónimo y Salamá, Baja de Rapaz. Entre las experiencias bastante fuertes que hemos tenido dentro de la finca, está cuando haciendo monitoreo con un compañero, personas que dedican a la caza furtiva nos dispararon porque creyeron que los íbamos a perseguir o algo así.